Debido a que gran parte de la población se encuentra en la modalidad de teletrabajo, el consumo de Internet aumentó entre un 40 y un 45%, por lo que el Ministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar, hace un llamado especial para que durante las horas laborales y de estudio hagan el uso responsable del Internet. A partir de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud en cuanto a que hagamos teletrabajo, que nos quedemos en nuestras casas, que nos protejamos evitando el contacto social, pues indudablemente el consumo y los patrones de uso de Internet han crecido de manera exponencial. Estamos hablando que en los últimos días ha aumentado entre un 40 y un 45% el consumo de Internet, por lo cual estamos haciendo un llamado a toda la población para que durante las horas teletrabajables utilicemos únicamente las herramientas de producción que las instituciones o que las empresas nos dan en función de poder hacer un buen uso de este recurso. Actualmente el sector de telecomunicaciones está trabajando de manera constante para poder dar un mantenimiento, una seguridad y una continuidad a este servicio y que podamos todos seguir trabajando desde nuestras casas. Hago un especial énfasis en el apoyo que hemos tenido por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, los proveedores de Internet, los proveedores de telefonía celular, la radio y la televisión, quienes sin lugar a dudas han generado un ecosistema para poder trabajar de una manera eficiente, digitalmente posible y sobre todo manteniendo la salud de todos y todas las costaristas. El funcionario precisó que es importante que la población considere importante este uso racional.